Bien, todo lo que vimos la vez pasada se refiere a lo que generalmente se la llama genética clásica y está asociada a esta idea de la genética de la herencia la genética de la herencia es lo que llamamos genética mendeliana que es los principios de genética que obedecen o cumplen los principios que enunció Mendel los principios de segregación, las cosas se segregan y después se vuelven a juntar recuerden siempre que cuando Mendel propuso todo esto no se sabía nada de biología molecular nada, nada, no se conocían ni los cromosomas y pese a eso él podría explicar que ciertos caracteres que él reconocía como discretos se podían explicar en sus patrones de herencia a partir de estos principios que él había anunciado Mendel no sabía nada, como te dije, de cromosomas, no sabía nada de anhelos para que Mendel no sabía nada de mitosis, se conocía de citogenética en ese momento, era muy poco con lo cual, si no lo pongo en contexto, en realidad haber llegado a esas conclusiones es bastante meritorio estuve buscando un par de, como genética ya dije un tema que es complicado estuve buscando un par de videos en Youtube, animados y esas cosas que expliquen los principios de Mendel puse un par en una playlist que se llama Genética, ahí en el canal véanlo, siempre sirve una explicación adicionada siempre tienen comentarios tipo, ah, ahora sí lo entendí qué distinto no lo sé, pero a veces es cierto que cuando alguien te lo explica las cosas de manera distinta a veces las enganchas mejor y hoy lo que vamos a hablar es, bueno cómo ponemos en contexto más moderno, más de lo que empezamos a conocer en el siglo XX para llegar a lo que llaman la teoría cromosómica de la herencia es decir, llegar de los principios de Mendel que eran principios, él hablaba de factores y cuyos mecanismos específicos eran desconocidos a el descubrimiento de los cromosomas y a cómo se ató esta observación de que había estas cosas que se llaman cromosomas cromosomas asociadas a la división celular con la deducción de que esos cromosomas eran los que llevaban a la información genética y eventualmente al descubrir de qué estaban hechos los cromosomas tratar de entender un poco mejor cómo funcionaba eso también vamos a hablar de los cromosomas sexuales y la determinación cromosómica del sexo vamos a ver por qué ChatGPT tenía un detalle equivocado vamos a hablar específicamente de un científico que fue uno de los padres de la genética moderna que llamaba Thomas Hand Morgan y de sus colegas y de cómo de su trabajo empezaron a aparecer un montón de casos de herencia que no era digamos, le voy a llamar herencia no mendeliana caracteres que se le daban con patrones que se desviaban de lo que se esperaba de acuerdo al modelo mendeliano y cómo eso se utilizó para aprender un montón de cosas sobre los genes sobre los cromosomas o los genomas antes de que tuviésemos la capacidad de secuenciar de leer directamente el mensaje genético y por último vamos a hablar un poco más la vez pasada hablamos sobre aleros dominantes y recesivos y ahora vamos a hablar un poco de algunas relaciones un poquito más complejas que suelen aparecer de hecho son muy frecuentes entre los genes y por último vamos a hablar un poco de cómo interactúa la herencia la información genética con el entorno con el ambiente y vamos a definir dos términos que son normas de reacción y polifenismo todo esto comienza a partir del redescubrimiento del trabajo de Mendel ¿se acuerdan que dijimos que Mendel como le pasó a mucha gente que dedujo cuestiones fundamentales novedosas que podrían haber generado cambios transformacionales en el conocimiento al hacerlo demasiado pronto fuera del momento adecuado fue disesionalmente mayormente ignorado ¿por qué fue ignorado a Mendel? no porque lo que él dijo era descabellado o era demasiado en contra de lo que se hablaba en ese momento sino porque por un lado él cuando describió su trabajo cuando lo presentó recuerden que una de las principales funciones del científico además de hacer ciencia e investigación es comunicar los resultados de esa investigación él escribió su trabajo en un congreso de la Sociedad Brun para la Estudia de Ciencia Natural que era una sociedad muy pequeña muy local y después en 1866 publicó un artículo sobre esos resultados en una en las memorias que eran como una especie de pequeña revista periódica de esa sociedad ¿qué se imaginan que en esa época? no había por supuesto no había internet el correo era mucho más lento las tiradas de prensa eran mucho más reducidas no había la capacidad de enviar información para que se imprimiera en otros lugares los diarios, revistas, panfletos con lo cual el alcance de las publicaciones era relativamente escaso y había publicaciones más importantes realmente asociadas a núcleos académicos más grandes que tenían un poco más de difusión porque se expandían mejor y otros centros académicos importantes las pedían periódicamente en el caso de las memorias de la Sociedad Brun eso no pasaba con lo cual no había mucha difusión de ese trabajo sin embargo otros trabajos con una difusión también relativamente limitada habían llegado mucho más lejos lo que pasa es que hay otra cosa que es importante es que a veces la época y el pensamiento de la época no está listo para una idea novedosa en ese momento la biología era todavía muy descriptiva muy observacional era una ciencia que lo llamaba la historia natural describía fenómenos y cosas y no era muy dada a ponerle números hacer mediciones y cuantificar y el trabajo de Mendel que era sumamente cuantitativo o sea él no solamente observaba los patrones sino que les daba valores proporciones no captó el interés de gente que no le interesaban los números esto de pasos sirva como ejemplo de por qué están en una carrera de biología tienen tanta matemática y estadística porque la ciencia no se hace solamente observando sino que se hace midiendo cuantificando y poniendo a prueba con algún tipo de técnica que emplea principios matemáticos y principios estadísticos cuando termina el siglo XIX y empezamos el siglo XX había cambiado mucho el enfoque había tenido un gran desarrollo de la estadística había aparecido toda una tendencia que se llama los biometricistas que eran gente que a diferencia de los anteriores todo lo quería medir hubo una cuestión importante asociada a un montón de ideologías racistas que asociaban trataban de medir y diferenciar las razas y por supuesto su exposición en la gran cadena del ser porque se había tratado de una regada a partir de mediciones y en ese momento ese entorno favoreció un poco más volver a aplicar estas ideas más cuantitativas a observaciones fenomenológicas y fue así como en el año 1900 tres grupos de trabajo independientemente liderados por Hugo de Brice Carl Correns y Erich von Temerck independientemente reconocieron los mismos principios que estaban ellos estudiando de distintas maneras ya aplicados generalmente a células y descubrieron el trabajo de Mendel y se dieron cuenta que ese trabajo explicaba perfectamente las observaciones que ellos mismos estaban haciendo ese fue el momento en que la genética clásica realmente empezó a tomar vuelo en 1900 ya se habían descubierto los cromosomas pero todavía no se había descubierto el ADN ni las histonas ni un montón de las cuestiones que tienen con biología molecular entonces ¿cómo llegamos hasta ahí? bueno a fin del siglo XIX ya habían descubierto los cromosomas y habían descrito tanto el proceso de mitosis como el proceso de meiosis imagínense era claro que estos eran procesos asociados a la división celular pero no era claro para qué servían y mucho menos porque estaba en la diferencia que se veía en la meiosis comparado con la mitosis en el año 1902 de nuevo dos grupos de trabajo independientes por un lado un grupo en Estados Unidos validado por Walter Saturn y otro en Alemania por la segregación de los factores que decía Mendel estos factores que venían de a par y se segregaban en la formación de gametas con la separación de los cromosomas homólogos durante la meiosis y eso fue el principio de lo que se llamó la teoría cromosómica de la herencia y fue el momento en que se le puso un lugar físico y un mecanismo a los patrones y los mecanismos explicaban esos patrones que había propuesto Mendel y la teoría cromosómica de la herencia básicamente dice que los genes están organizados linealmente o sea a lo largo de lugares específicos a lo largo de los cromosomas entonces se habían observado que eran cromosomas se habían observado que eran lineales se había visto que en algunos algunas especies tenían células con cromosomas muy grandes y cuando las tenían hallaban un patrón de banditas que se ve acá y lo que se proponía era que los genes estaban en esos cromosomas en algún lado esos cromosomas organizados a lo largo del cromosoma y en lugares específicos y esa idea de que estaban en lugares específicos y en lugares se le usa el término locus que es lugar en latín y entonces se habla de que un gen está ubicado en un locus y se decía entonces que ese gen o ese locus podía tener variantes y esas variantes eran los famosos alelos de los que referimos la vez pasada locus es una palabra en latina en latín que quiere decir lugar y a locus le corresponde en latín la declinación en latín así como nosotros decimos lugar y decimos lugares en latín cuando pasamos al plural en vez de decir la terminación us que es una una declinación masculina o sea tiene género masculino se dice loci o loci locus es un uno dos son muchos es muchos sí muchos lugares muchos genes serían si yo hablo de el gen que determina el color de pelo y ese gen está en un locus si hablo de todos los genes que determinan la altura voy a decir que hay muchos genes y esos genes están en un montón de loci nunca hablamos de locus nunca hablamos de un loci los loci o el locus esa esa terminación en latín la van a ver también en otras palabras donde el singular termina nos el plural termina ni si es femenina la palabra el latín tiene palabras que son femeninas para las que son masculinas que son neutral si es femenina va a terminar en a el singular y en ae el plural si es neutral va a terminar en un y si es plural va a terminar en a para las que venían singular facilito bien entonces esta observación de la segregación de los pares homólogos va a explicar la separación de alelos que es el primer principio de Mender y por otro lado esto de que las tetradas que forman el par homólogo se separan independientemente una de las otras es lo que va a explicar el segundo principio de Mender y lo importante que ya en ese momento se había empezado a observar es que esta combinación de la separación la segregación independiente lo que va a hacer es permitir una generación enorme de combinaciones distintas de alelos de los mismos genes ahora para que dos alelos y los alelos están en cromosomas sabemos que hay más de un par de cromosomas en general un organismo cada especie tiene una cantidad de cromosomas de un tamaño determinado que se llama cariotipo para que se segreguen decimos que para que dos alelos se segreguen se tienen que separar el par homólogo de cromosomas y para que se segreguen independientemente dos losi dos genes ¿qué tienen que pasar? ¿dónde tienen que estar esos dos genes si se van a segregar independientemente? si están en el mismo sitio exactamente el mismo locus o en el mismo gen ahora yo hablo de dos losi distintos dos genes distintos vimos la otra vez con el gen que hacía que las arvejas fueran amarillas o verdes y lisas o rugosas que esos si sale si se segrega para lisa o para rugosa determina independientemente si es amarilla o verde ¿sí? porque el par homólogo te va a decir si está amarilla o verde pero para el color el locus va a determinar el color las únicas opciones puede haber más opciones de color pero las va a ser siempre va a determinar el color y el otro locus va a determinar la textura de las arvejas la pregunta es ahora que ahora que podemos pensar en los alelos y en los losi como cosas que están en cromosomas y que para que eso se separe ya estamos hablando que los cromosomas se separan independientemente ¿qué condición se tiene que cumplir para que se cumpla la segunda ley de Mendel es decir que para que los alelos los distintos genes se agreguen independientemente no vayan juntos tienen que estar en distintos cromosomas si están en el mismo cromosoma decimos que la separación se produce cuando los cromosomas se separan las cromátidas se van enteras ¿verdad? con lo cual si estás en el mismo cromosoma está en la misma cromátida y ahí sí que no te puedes separar eran esos dos genes que eran ligados entonces una de las preguntas era ¿qué pasaba con los genes que cargistaban en el mismo cromosoma? vamos a ver un poco la historia de una de las personas que empezó a contestar esta pregunta que primero notó esta pregunta y fue uno de los pioneros en crear un sistema que aún hoy es uno de los sistemas más importantes de la biología que fue Thomas Hunt Morgan Morgan nació en 1866 y vivió hasta 1945 y fue considerado uno de los pioneros de la citogenética Morgan era estadounidense hizo su doctorado en embriología de picnogónidos los picnogónidos son los artrópodos que en el mar se llaman arañas de mar son hinchos muy curiosos vamos a ver con la universidad vamos a verlo brevemente durante el instinto a muchas cosas que pueden haber visto bueno él estudió su desarrollo embrionario en John Hopkins y se doctoró en el año 1890 ese mismo año fue asignado como profesor en un college que se llamaba se llama Spring Mour ese ese college todavía existe es un college que está en Nueva Inglaterra y es un es todavía es un colegio exclusivamente femenino siempre lo fue en 1894 se tomó un año sabático y lo pasó en Italia en las estaciones zoológicas de Nápoles y ahí en Italia conoció y trabajó con un alemán un embriólogo alemán que se llamaba Hastrich y ahí es cuando empezó a descubrir su tesis había sido efectiva había agarrado huevos y arañas de mar y había descrito en detalle todo el contenido de la embriología pero mientras todavía en Estados Unidos se hacía esa embriología observación en Alemania había una corriente muy fuerte lo que llamaba la embriología experimental que era empezar a hacer experimentos con embriones para aprender cómo funciona también como por ejemplo si yo de las dos células que se forman durante la primera división del cribaje pincho una de las dos ¿qué pasa con la otra? y descubrir que algunos animales quedan ahí y otros se desarrollan normal nada más que a la mitad de tamaño y otros se desarrollan pero solo desarrollan medio animal entonces ese tipo de observaciones donde empiezan a hacer intervenciones sobre el desarrollo millonario para tratar de entender cómo funciona fue un desarrollo que inicialmente se hizo en Alemania y Hans Drich le transmitió cuando estaba en Italia a Morgan la maravilla de la biología experimental no solo observar sino intervenir y hacer preguntas y que esas preguntas transformen en experimentos cuando volvió Abril Maur empezó a trabajar en desarrollo larval y empezó también a trabajar en regeneración de hecho fue uno de los pioneros en la lectura de la regeneración escribió un libro que publicó en 1900 que se llama regeneración que fue una de las bases de la biología regenerativa y a partir de 1900 empezó a trabajar en la pregunta de cómo los organismos determinaban a qué sexo pertenecían si iban a ser hembras o machos en 1905 le ofrecieron ser profesor en la universidad de Colombia en el estado de Nueva York y ahí más o menos en 1908 fue cuando decidió empezar junto con sus estudiantes a usar como sistema experimental la mosca de la fruta de los ófilos y la melanogastra que la habrán de nombrar un par de veces bueno la persona que más trabajó inicialmente con los ófila fue Morgan y Morgan es conocido como entre otras cosas como el muchas veces lo considera el no el que descubrió pero como el que instauró los ófila como modelo experimental claro pero él fue el primero alguien tuvo que empezar antes de ganar eso había ocurrido que la mosca era un buen sistema se trabajaban con mamíferos se trabajaba mucho con mamíferos porque se pensaba mucho desde el punto de vista de la medicina y la mosca no tiene nada que ver con las personas con las cuales uno se pregunta ¿qué me puede enseñar una mosca que yo pueda aplicar a medicina? cuando la biología empieza a separarse de la medicina y a tratar de buscar respuestas no solo con el objetivo de encontrar tratamientos y de tener mejor al ser humano en su funcionamiento con fines médicos es que empiezan a abrirse el panorama a otros modelos biológicos que son mucho más cómodos de la biología ¿en el tibuero usaban humanos para experimentar? en el tibuero se experimentaba en el sentido que se experimenta ahora pero sí era muy común para las observaciones usar humanos de hecho todos los primeros avances todos los primeros grandes libros de anatomía médica del video en adelante surgen no había tomografías computadas métodos de invasivos surgían de generalmente abrir diseccionar y observar típicamente muertos no siempre bien si bien Morgan es famoso por el tema de las rosófilas Morgan trabajó con muchísimos organismos marinos a los 20 años se había aprendido a juntar y manipular organismos marinos en un laboratorio marino estival de verano en Massachusetts en la ciudad de Anisquan que había cerrado al año siguiente que él entró al laboratorio cuando ese laboratorio fue cerrado llevaron todas las cosas a otro lugar en Massachusetts que se llamaba Bush Hall en Bush Hall se estableció el laboratorio de biología marina de Bush Hall una entidad que aún hoy en día existe en ese laboratorio se estableció un centro de investigación que ofrecía la cercanía del mar y recursos para obtener organismos marinos para el estudio y también como un lugar de enseñanza donde los investigadores daban clases y enseñaban estudiantes las técnicas y los principios que se conocían en ese momento en 1890 Morgan pasó su primer verano en el laboratorio y desde ese año fue todos los años todos los veranos cuando era más activo el laboratorio hasta el año 1942 hasta tres años antes de morirse temprano en los primeros años Morgan desarrolló junto con otros colegas un curso que es el curso de embriología de este laboratorio el curso de embriología es bastante conocido empezó la primera el primer año que se dio fue en el año 1893 y este año esta semana porque empieza esta semana va a cumplir 130 años esta es la clase de 1897 del curso y eran otras épocas eran otras épocas el doctorado no era lo que se hacía como ahora uno sale de la escuela se licencia se doctora y a los 25 26 años ya se puede ser un doctorado eran otras épocas de hecho ya el hecho de que hubiese mujeres en el curso era todo algo excepcional si no lo reconocen a Morgan este muchachito del simpático en esta foto él ya era profesor del curso una de las tradiciones del curso hay varias hay un curso que tiene otro curso que se llama de fisiología en la tradición es que hay un partido que siempre se juega entre esos dos cursos los alumnos de los dos cursos de software y otra tradición es sacar una foto todos los años hay una foto del curso con sus directores esta es la clase de 2012 y un servidor es uno de estos cursos que son transformacionales lo recomiendo altamente si alguien sigue por esos caminos es súper interesante se aprende muchísimo no sólo de ciencias sino también sobre los científicos y sobre tus colegas la mayoría de los que están en ese curso seguimos en contacto han hecho distintas carreras en distintos lugares en todas partes del mundo y la verdad que hace una experiencia fueron seis semanas muy enriquecedoras volviendo saliendo de la autobiografía volvemos al tema de la segregación independiente entonces vamos a hablar ahora de alguien que trabajó con Morgan que fue Nettie María Stevens notarán habrán notado cuando acá que hagamos de historia que la participación de mujeres en las menciones son bastante acotadas eso ya saben perfectamente que no por una cuestión que tiene que ver con diferencias de género sino simplemente con una cuestión de sociedades Nettie Stevens nació en una familia de clase media estudió un profesorado secundario y ese profesorado secundario estudió para dar clases de zoología fisiología matemática inglés y latín que era típico de la época fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento de los organismos o sea todo lo que tiene que ver con regulación de temperatura homeostasis comunicación hormonal regulación y control prácticamente todos los procesos que se mantienen vivo día a día están asociados con la fisiología Nettie no se conformó con ser profesora secundaria y bastante más tarde a los casi 40 años empezó estudios universitarios en Stanford en 1900 recibió un máster en Stanford y luego inició su doctorado en citología en el Brindmall College y fue su director de tesis Thomas Hans Morgan logró una beca para pasar un año en la estación de zoológica de Nápoles fue entre 1901 y 1902 y cuando regresó comenzó su tesis con Thomas Hans Morgan como director se doctoró en 1903 y pasó un año haciendo estudios postdoctorales en laboratorio Morgan durante mucho tiempo pidió y no logró que le dieran una posición como profesora en el colegio de Inmau pese a que otra gente con menores calificaciones lo había obtenido y finalmente obtuvo en 1905 esa posición que tanto miría pero desgraciadamente seis años más tarde había de morir de cáncer de mama una de las principales o la principal contribución de Nettie Stevens fue resolver un problema que Morgan había empezado a trabajar y que fue este problema de la terminación cromosómica del sexo en en Bryn Mawr Nettie Stevens estudió los cromosomas de insectos empezó a mirar cómo eran los cromosomas de los insectos y descubrió en un escarabajo que le llama Tenebrio que los machos tenían un par desparejo de cromosomas Tenebrio es un escarabajo que alimenta de grano y harina es fácil de criar en laboratorio unas larvas en este aspecto y los adultos suelen ser oscuros o de color un poco más claro y son comunes cuando son parecidos son parecidos no son iguales son parecidos a los gorgojos de la harina solo un poco más grandes lo que ya veo es que cuando miraba las ogonias recuerden que las ogonias eran los las células diploides que se van a dividir por el virus para ayudar a los óvulos las ogonias tenían cuando estaban en mitosis tenían 20 cromosomas 20 cromosomas normales y que cuando hacían meiosis todos los óvulos resultantes tenían 10 cromosomas fantástico está ahí todo bien pero lo que veía es que mientras que las ogonias hacían eso las espermatogonias las espermatogonias las espermatogonias tienen que ir a la vez de las ogonias pero los machos que van a dar lugar a la esperma tenían 19 cromosomas normales similares a los que ella veía las ogonias y uno chiquitito como un punto pero como un puntito había 19 más este chiquitito y lo que veía es que después de la meiosis la mitosis se conservaba esas 19 cromosomas normales más este cromosoma punto pero tras la meiosis la mitad de las espermátidas tenían 10 cromosomas normales y la otra mitad tenían 9 y este cromosoma forma de punto en 1905 Netty publicó su trabajo y era cuando lo publicó era la primera vez que se asociaba a un rasgo cromosómico con un carácter un carácter fenotípico recuerden que el sexo ser macho o hembra es un carácter fenotípico así como el color de ojos el color de pelo la cantidad de patas el tipo de patas la altura son todos rasgos fenotípicos el sexo también son rasgos fenotípicos y si bien ya estaban hablando de que los cromosomas estaban asociados a la herencia mendeliana esta es la primera vez que alguien demostraba un rasgo cromosómico que iba uno a uno con un rasgo fenotípico esto llamó la atención de 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 empezó a estudiar en 1906 empezó a criar y estudiar rosófila melanogaster y eso quedó un poco truncado eso fue inmediatamente después de que la nombraron profesora y eso quedó un poco truncada cuando empezó con su enfermedad ¿en qué año empezó morgan con las rosófilas ¿se acuerdan? 1900 ¿cuánto? 8 bien cuando hablamos de la terminación cromosómica del sexo ¿qué está pasando acá? la terminación cromosómica del sexo es el fenómeno por el cual heredar o no cierto tipo de cromosoma determina el sexo de ese individuo el caso que mejor conocemos del sistema de terminación del sexo es el sistema XY en el sistema XY el sistema XY es el sistema que tenemos mamíferos y los humanos y es también el sistema que tienen los escarabajos que estudian de Steve Stevens en el sistema XY hay un par homólogo que no es tan par homólogo creo que todos los pares homólogos eran iguales hay un par que es dispar y se llama el par sexual hay uno de esos par que es el cromosoma X que es bastante parecido en tamaño a los otros cromosomas y el otro cromosoma que es más pequeño que se lo llama Y y en el sistema XY lo que sucede es que las hembras siempre van a tener dos cromosomas X y nunca van a tener un cromosoma Y mientras que los machos van a tener un X y uno por lo tanto la hembra ¿cuántos tipos de cromosoma puede heredar a su progenio? ¿cuántos tipos distintos de cromosoma? uno o un X o un X el macho en cambio cuando hace meiosis y se agrega ese par sexual puede heredar ¿cuántos tipos distintos? dos ¿cuáles? X o Y entonces lo que la madre le pasa a la descendencia no cambia siempre va a ser un X lo que el padre le pase a la descendencia puede ser X o puede ser Y entonces si el padre pasa a un X la descendencia ¿qué sexo tiene? el C y si pasa a un Y macho ¿o sea que el padre es el que determina el sexo? o sea que el padre en realidad no ¿por qué? porque no hay manera de elegir que se pasa el factor que determina el sexo sería del padre eso es totalmente cierto pero ¿qué cromosoma va a parar al espermatozoide que justo va a fecundar a un óvulo dado es totalmente aleatorio o mayormente aleatorio? ¿se cree? hay alguna evidencia de que eso no siempre es totalmente aleatorio y que a veces la carga tener un X no sé tener un X o un Y hace una diferencia y que hay maneras en que se puede seleccionar positivo o negativamente la presencia de sí para cambiar la probabilidad en principio en una población es totalmente aleatorio ¿qué porcentaje de varones de machos y qué porcentaje de hembras se espera en la descendencia? 50 a 50 mitad de mitad así que en principio y si eso es cierto es cierto por un lado con las probabilidades de un único par de padres si pensamos en una población de individuos todos los padres de esa población por medio van a generar progenie que esperamos sea inicialmente al menos 50 a 50 ¿cuándo? si nosotros vamos y medimos y contamos cuántos hembras y cuántos machos de una población y no encontramos un 50 a 50 entonces hay que empezar a buscar explicaciones de por qué es un mismo tipo hay muchas poblaciones donde esa proporción de sexos no es 50 a 50 entonces hay que empezar a buscar cuáles son las explicaciones que son distintas varías de una especie y de una situación por las cuales no es 50 a 50 bien esta es una manera de determinar la situación no un par sexual x y ¿es la única manera? no un organismo va a todos los organismos todos todos los individuos que tienen este sistema que son diploides y que tienen este sistema de determinación dromosómica del sexo van a tener un par sexual dependiendo de si ese par es así o es 2x es que va a ser o macho o hembra no todos las especies usan este sistema de determinación del sexo por ejemplo hay muchas especies insectos que lo llamamos sistema x0 o x0 en el x0 lo que ocurre es que en vez de haber un cromosoma x y un cromosoma y hay el par sexual no es un par solo hay x y cuando se forman las gametas la gameta puede heredar el x o nada acuérdense que todos los otros cromosomas no sexuales si se hereda pero es como si el liceo hubiese achicado tanto que desapareció y ahí entonces cuando se produce la fecundación el embrión lo que hace es contar cuantos x tiene si tiene dos x se desarrolla como hembra si tiene un x se desarrolla como macho pero no hay cromosoma y puede ser que el cromosoma y es un el cromosoma es un cromosoma que tiene ADN y tiene genes en este caso no hay genes exclusivos de los machos en este sistema bueno en este sistema cuando hay dos x es hembra cuando hay una x es macho y en este sistema no hay ningún gen exclusivo de machos a diferencia de este acá si acá en el i hay algunos genes que solo aparecen en el i ¿el cromosoma y es un cromosoma y también hay cromosoma y o sea un sistema tipo cromosoma x y en algunos insectos como el escarabajo de hecho el escarabajo que es es xy y una cosa interesante es que el escarabajo tuvo un poco de suerte de encontrarlo justo en escarabajos que tiene ese sistema porque tiene un sistema que los mamíferos y eso levanta mucho más interés que si fuera por ejemplo x0 no es el mismo pero todos tienen un x y un i a nivel de especie todos los escarabajos como grupo determinan su sexo con un sistema x y no importa que los escarabajos sea por ejemplo drosófila las moscas tienen un sistema x0 los grillos tienen un sistema x0 y por ejemplo acá están los cromosomas de esta especie de grillo ven que hay pares todos iguales y acá hay un cromosoma x y no hay nada más hay algún par de cromosomas todos estos van a segregar en la mediosis y este se va al solito y de un lado va a quedar x y de otro lado no va a quedar nada y cuando se fusione ese huevo puede recibir de la madre siempre va a tener los x o sea que de nuevo se va a recibir la x pero del padre puede recibir un x y entonces va a ser hembra o puede no recibir nada entonces va a ser mancho hay más opciones hay uno que se llama ZW el ZW es muy parecido en el principio o sea que es igual al XI en el sentido de que hay un par de cromosomas que no son iguales y la diferencia que tiene es que en vez de que sea el macho el sexo que tienen los dos que son distintos y por lo tanto que pasa el que determina que sexo es sino que es la hembra entonces en este caso lo vemos en aves lo vemos en peces y en algunos insectos también vamos a ver que la hembra va a tener es el ZW mientras que el macho solo va a tener dos variantes Z entonces esta vez es cual de los dos si el Z o el W va a parar al hóvulo que se fecunda lo que determina si ese individuo va a ser macho o héroe correcto macho y hembra porque hombre y mujer realmente lo destinamos al ser humano el ser humano solo tiene que ser con lo cual no hay opción hay más hay un sistema que se llama aplodiploide más rebuscado todavía es un sistema típico de menópteros incluyendo avispas hormigas y abejas en este sistema lo que ocurre es que el macho directamente es aploide o sea el macho se desarrolla a partir de un óvulo sin fecundar cuando hay un óvulo son aploides si ese óvulo se desarrolla siempre va a mantener todas sus hembras por mitosis y va a tener que seguir siendo aploides en cambio las hembras son diploides si entonces acá lo que cambia un poco es que en vez de ser macho por fecundación y que de acuerdo a que cromosoma le toca es o no macho o hembra acá directamente la diferencia entre ser macho y hembra pasa por si uno es aploide o es diploide y es levemente más complicado que eso pero no vamos a entrar en ese detalle aploide es cuando tiene el opuesto y el opuesto es de uno al revés al revés Diz es de dos y aplo es simple entonces acuérdate Diz más fácil de dos ploides más fácil acordarte que aplo es como uno ploides ¿se entiende esta de la determinación cromosómica del sexo? bueno hay más tipos de determinación del sexo pero no son cromosómicas hay especies donde la determinación del sexo depende de características ambientales por ejemplo la temperatura hay muchas especies de reptiles donde la temperatura de desarrollo en cierto momento crítico de desarrollo determina si va a ser macho o bueno eso eso es un concepto que data de la época de Aristóteles ¿se acuerdan que para Aristóteles lo que determinaba si era macho o hembra era el calor que traía el esperma del macho y si superaba o no el frío de la hembra hay muchos muchos conceptos aristotélicos que todavía hoy los van a ver profundamente engranados en un montón de ideas y concepciones que se ven hoy día cuando se cruzan dos especies cercanas va a haber un juego cromosómico de una especie y un juego cromosómico de otra si son suficientemente cercanas esos juegos cromosómicos son suficientemente similares para poder actuar en conjunto y desarrollarse con un individuo muchas veces ni siquiera pueden cuando si pueden muchas veces lo que pasa es que si bien los genes son casi todos los mismos a veces un cromosoma de una especie en la otra especie se dividen los cromosomas y eso hace que cuando que no se puedan aparear los homólogos como no se pueden aparear los homólogos no pueden segregar adecuadamente en la meiosis y por lo tanto las gametas que resultan de de ese híbrido no tienen complementos adecuados aploides de cromosomas y por lo tanto no no funcionan o sea que cuando se esas especies se cruzan o sea hay una la progenie de dos individuos de especies distintas digamos se desarrolla madura pero es esteril porque no puede generar gametas viables no menos pues son especies muy distintas son parecidas pero son muy distintas puede que sea un conejo silvestre puede que sea una variante chica de liebre habría que ver si es una especie distinta de liebre o si es la misma especie de liebre nada más que es distinta porque se desarrolla un ambiente distinto o tiene una genética distinta volvamos a Morgan bien Morgan y sus estudiantes tardaron dos años mirando moscas para encontrar mutaciones que fueran heredables ellos lo que buscaban era que criaban moscas las cruzaban las miraban y buscaban rasgos distintos que también los llamaban mutaciones y en esos rasgos distintos además de que fueran distintos buscaban después los que tenían esos rasgos las cruzaban de nuevo a ver si esos rasgos volvían a aparecer como caracteres mendelianos o sea que estaban buscando el equivalente al color de la arveja al largo del tallo lo que Mendel buscaba en las arvejas ellos lo buscaban en las moscas y en 1910 finalmente descubrió un mutante que tenía ojos blancos y ese mutante era un individuo individuo de ojos blancos y era un macho este es lo que se llama el ojo normal de una monja de la fruta un ojo de color rojo y estos mutantes tenían el ojo de color totalmente blanco lo que hizo es cruzó ese macho de ojos blancos con una hembra de ojos rojos y como el blanco se consideraba que era el mutante el ojo rojo se consideraba que lo llamaban tipo silvestro o el white type hizo esta cruza ¿sí? acuérdense cuando cruzábamos las flores de las arvejas las arvejas bueno ahora vamos con moscas este macho de ojos blancos con esta hembra de ojos rojos obtiene el recuerdo que llamamos la primera la descendencia que se llama la F1 la filial 1 y lo que ve es que todas las moscas de la F1 tienen ojos rojos o sea que como era el carácter el estado de carácter ojo rojo respecto del ojo blanco dominante hasta ahí va moviendo todo tranqui luego tomó individuos del F1 específicamente tomó machos del F1 y lo cruzó con hembras también también el F1 o sea esta imaginación la única diferencia es que uno tenga macho y otro le hagan hembras y cuando se fija las proporciones de moscas ve que 3 de cada 4 moscas tienen ojos rojos y hay una de cada 4 5% tienen ojos blancos parecido a lo que pasó con las arvejas parecido a lo que pasó con las arvejas y porque cuando desaparece el que desaparece en la F1 es el que es recesivo ojos blancos desapareció en la F1 es recesivo porque domina en heterocigosis ojos rojos y vuelve a aparecer acá ¿por qué vuelve a aparecer acá? ¿cómo es este individuo? es homocigota tiene los dos copias los dos alelos del gen que termina el número de ojos son mutantes a los que mutan de ojos blancos cuando el alelo a los ojos blancos está junto a un alelo de ojos rojos domina el de ojos rojos y la mosca tiene un fenotipo ojos rojos ahora hasta acá todo bien ¿sí? pero un pequeño detalle que le llamó la atención que era la distribución de sexos porque normalmente uno esperaría que haya 50-50 de todo o sea que haya 50% de machos de ojos rojos 50% de ojos rojos y 50% de machos de ojos blancos sin embargo lo que él veía es que el 100% de las hembras tiene ojos rojos y la mitad de los machos tiene ojos blancos x-ceros igual eso no lo sabía todavía pero ahí surge la pregunta si había una relación entre cómo se le daba el color de ojos con la mosca y el sexo de la mosca porque no era si no si fueran independientes no esperaría que el 50% el 50% de machos siembras aplique a todos los fenotipos por algún motivo no es independiente qué hipótesis se puede plantear para explicar esto sobre dónde está el gen que determina el color de ojos podría ser o sea en cualquier casa acuérdense que el gen siempre está en el mismo lugar o sea es solo lo que estamos hablando rojo o blanco con lo cual uno puede decir bueno el gen responsable el locus para este rasgo está en el cromosoma X pero en el cromosoma Y bien ¿cómo sería esto? bueno supongamos que tenemos una hembra con el par completo supongamos que tenemos un macho en realidad es Xero pero podría ser un ejemplo más genérico podría ser XI esta hembra tiene ojo rojo porque tiene el tipo salvaje el tipo silvestre igual que tiene los dos saleros que codifican para rojo y este macho tiene para color blanco en una parte del cromosoma que no tiene contraparte en el otro cromosoma en el caso de la mosca que directamente no tiene este cromosoma cualquier parte de esto va a funcionar en el caso de que tenemos cromosoma sistema XI es va a ser algo que está en el X que no tiene contraparte en el I apuede ser que el hijo este más chiquito bien entonces usando la terminología de la clase pasada vamos a este R grande R grande y vamos a este como R chiquita que R chiquita y lo llamamos o I o 0 dependiendo del caso entonces el genotipo de esta mosca con ferotipo de ojo blanco va a ser R y R chiquita y el genotipo de este va a ser R grande R grande las cruzo la única gameta posible que puede pasar esta ¿cuál es? R grande esto no va a tener R grande este va a tener R grande y este ¿qué puede pasar? R chiquita o nada entonces ahora si pasa R chiquita ¿de qué sexo va a ser? femenino y si pasa I ¿por qué R chiquita para femenino? ¿eh? ¿por qué R chiquita para femenino? porque que sea R chiquita igual porque está pasando todo este cromosoma ¿sí? es el cromosoma X el cromosoma pasa entero que tenga R chiquita o de grande es una variante donde tiene que estar el cromosoma en este cromosoma X ¿sí? entonces este al macho solamente le puede pasar digamos puede pasar esta hembra le va a pasar R grande y este para que este sea macho va a ser R chiquita ¿sí? porque siempre necesitamos uno de cada por lo tanto este va a pasar R grande o sea que acá va a haber un R grande seguro y este puede pasar o el cromosoma X con R chiquita o un cromosoma I sin nada sin R ningún tipo de R entonces ahora ¿qué pasa? para que este sea macho la única opción es que le haya pasado el I si le pasa el R necesariamente no va a ser macho va a ser hembra es este otro caso cuando este le pasa el cromosoma X la única opción que tiene es pasárselo con R chiquita ahora como este recibe R chiquita pero también recibe R grande la madre las hembras van a ser portadoras de R chiquita porque como son enterocigotas y R chiquita es recesivo los ojos van a ser rojos ¿si? vamos a ver qué pasa con las gametas que pueden hacer estos vamos a usar el cuadrito de Punet este ¿en qué se agrega? ¿R grande? o no ya nada y este ¿qué se agrega? entonces vamos a poner R grande de I acá y R grande y R chica acá y formamos combinamos estos dos tenemos R grande R grande esto va a ser R grande R chica ¿este cómo va a ser? este cómo va a ser R y este cómo va a ser R chica ¿eh? porque llevamos R por abajo rojos acá y porque este le pasó la gameta tenía estas dos que puede pasar estamos viendo qué pasa cuando le pasa R grande esto es qué pasa cuando el macho pasa R grande y la hembra pasa R grande al combinarse te queda un diploide que tiene R grande R grande es homocigota dominante qué color de ojo va a tener esta mosca rojo correcto qué color de ojo va a tener esta mosca rojo qué color de ojo va a tener esta mosca rojo y qué color de ojo va a tener esta mosca blanco bien qué sexo va a ser esta mosca hembra ¿qué sexo va a ser esta moscada? ¿y esta? ¿y la otra? bien o sea que fíjense que acá mantuvimos nuestras proporciones mendelianas pero no las de sexo ¿y eso por qué? bueno, básicamente porque en el mismo par cromosómico que determina este carácter en particular donde está este loco, un par cromosómico de ojos también está determinando el sexo con lo cual están ligados por eso es que no son independientes y no es que simplemente hay el 50% de los machos y 50% de las hembras que tienen cada una de los dos rasgos ¿eh? cuando está ligado ahora lo vamos a ver es justamente el caso en que está en el mismo cromosoma y entonces no se cumple el principio de la segunda ley de Mendel ¿en el 50% de los 50% de los hombros 걷ados? bueno, así justamente por el 50% de los 50% de los 50% ¿por qué? porque el macho 50% de los 50% y la hembra 100% de hembras con los forrojos ¿por qué? cuando combinamos estos dos caracteres que son la determinación de sexo y el color de ojos esos dos van juntos ¿cómo tiene que ser la hembra para que tenga ojos blancos? homocigota, rechiquita, rechiquita para que eso suceda lo que va a tener que pasar es que esta hembra esta no va a poder salvo que sea este con este es la única posibilidad que tengas que esta le pase una rechiquita y este le pase la otra rechiquita entonces recapitulando fenotipo este ¿cuál era? perdón, genotipo el regal de regrande este este y este y este bien fíjense que acá tenemos cuatro categorías tenemos dos categorías ferotípicas o dos ferotipos o rojo o blanco pero tenemos cuatro categorías genotípicas y esto es lo que se conoce como genes ligados al sexo el descubrimiento de estos genes ligados al sexo fue uno de las de las ideas o de los hallazgos que convenció a muchos genetistas que esta la idea que tenían Saturn y Boberi sobre la herencia a través de los cromosomas era acertada y hasta ese momento como que no estaba tan claro podía ser coincidencia pero esto era como una pieza de evidencia muy sólida que decía que los factores que determinaban la herencia estaban en los cromosomas y además permitía explicar por qué había muchas condiciones hereditarias que eran mucho más frecuentes en varones que en mujeres por ejemplo ¿cuál más? ¿cuál más? vemos la hemofilia que era muy conocida se daba siempre casi siempre se daba en varones el daltonismo la hemofilia es cuando hay un gen defectuoso que codifica para una enzima que participa en la cascada de coagulación de la sangre al ser defectuoso y estar en homocigosis o en lo que se llama como está en el ligado el cromosoma X no tiene contraparte en el hijo entonces una mujer que le toca una copia defectuosa todavía va a tener otro cromosoma X con una copia buena necesita que le toquen dos copias defectuosas para poder para expresar esa enfermedad en cambio los varones si les toca una copia defectuosa en el cromosoma X no tienen una contraparte y puede tener una chance de una copia buena en el I porque no hay contraparte en el I entonces si al varón le toca la copia defectuosa va a ser va a expresar ese gen y va a expresar la enfermedad se llama cuando tenemos estos casos donde tenemos un 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 gen que no tiene contrapartida en el otro cromosoma se llama que estamos en el hemicigosis ¿si? o sea que un los varones somos para todos los genes que están en el cromosoma X que no tienen contraparte en el cromosoma X somos hemicigotas ¿si? tenemos una o sea que es como una somos hemicigotas como ser haploides para una parte del genoma en cambio las mujeres son diploides para todos los genomas salvo para ciertos genes que solo están en el cromosoma X que son muy pobres bien la hemofilia la hemofilia generalmente era transmitida por los varones de la familia ¿por qué? ¿puede una mujer en teoría transmitir la hemofilia? ¿puede una mujer ser hemofílica? ¿puede tener seres como cigota resistiva para el gen que causa paralelo que causa de la hemofilia? sí ¿por qué entonces casi nunca pasaba siempre pasaba de varón hemofílico a sus hijos y no pasaba de mujeres hemofílicas a sus hijos? no podría o sea podrían ¿por cómo se casaba? toda una familia que se casaba mucho entre sí tranquilamente podría recibir una o sea una madre heterocigota que no expresa la hemofilia con un padre que es hemofílico pues tiene un 50% de chance de tener una hija hemofílica ahora ahora ¿se ocurre por qué en general esas mujeres hemofílicas que las había nunca pasaban los penes? ¿qué tiene que pasar para que la mujer llegue a la edad reproductiva? ¿qué pasa si no podés coagular y portar el centrado? o sea había mujeres hemofílicas pero nunca pasaban de su primer menstruación por lo tanto nunca llevaban tres hijos y por lo tanto la hemofilia los genes de la hemofilia los alelos de la hemofilia iban pasando siempre por el departamento otro ejemplo menoscruento es el daltonismo el daltonismo es una condición en la cual en la cual no se distinguen adecuadamente ciertas tonalidades y colores ¿sí? y también es una condición de vuelta está asociada principalmente a hombres porque es como ¿qué ligado a ser? ¿puedo ver mujeres daltonicas? ¿pueden pasar ese rasgo? sí por la diferencia de la hemofilia el daltonismo no es vital distintos tipos de daltonismo generan dificultad para distintos tipos de condiciones digamos de colores todos estos círculos tiran un número adentro no lo digan no lo digan ¿alguien no puede ver alguno de los cinco? acá dicen el del medio el del medio se te dificulta pero ¿lo ves? ¿creen que sí? bien entonces ¿todos ven este? ¿alguien no ve este? ¿quién no lo ves? ¿este? 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 ¿ocho? ¿vemos esto? ¿vemos esto? dependiendo de cómo nuestro cerebro expuesta esto dependiendo de cómo nuestro cerebro completa la información vamos a ver un 2 o vamos a ver un 8 claro bueno, cuál es más probable que sea un 2 ¿y vos sos antónico? ¿y vos sos antónico? ¿y vos sos antónico? tenés una única copia del gen y esa copia del gen es un alelo que te impide de ver los colores de ese abril en particular o sea que vos cuando pasas ese alelo, ¿a quién se lo pasas? ¿a tus hijos o a tus hijas? ¿en qué cromo se muestra? en el X y vos pasas un X ¿qué va a ser tu descendencia? o sea que lo vas a pasar a las hijas no puede pasar a los hijos o sea que ¿quiénes pueden pasar a los hijos? las madres y de vuelta si la madre es antónica el hijo ¿cómo va a ser? si la madre no es antónica pero es heterocigota el hijo ¿cómo va a ser? ¿siempre? uno puede que sí puede que no ¿cuál es la probabilidad? si no es la 50 puede pasar o uno el galadelo que codifica la proteína perfecto y no va a haber problema de visión normal o le puede pasar el alelo que codifica para la proteína deficiente y le va a tener algún tipo de alto nivel ¿cuál es que el hijo no depende depende de si vos depende de quién si vos sos varón o si sos mujer si sos mujer tenés que haberlo heredado de los dos padres pensalo para ser mujer y antónica tenés que tener dos copias del alelo que codifica para la proteína que no va bien ¿de dónde salen esas copias? ni una de papá ni una de mamá o sea que papá ¿cómo es? antónico si papá no es antónico si vos sos mujer no hay chance de que sea antónica salvo que justo haya mutado ese gen que es algo muy improbable entonces ¿el papá no es antónico? ¿y vos sos antónica? habría que hacer poca indagación ese tipo de principios o sea este es como un ejemplo muy exagerado pero ese tipo de principios de hay ciertos genes que necesariamente papá tiene que haber sido de cierta manera o mamá tiene que haber sido de cierta manera se interesa mucho en justamente resolver la cuestión de filiación de ver si una persona u otra persona pueden ser padres biológicos de un individuo se utiliza mucho en ecología para averiguar quién es padre de quién y también se utiliza mucho en biología forense cuando se hace pruebas justamente de paternidad para determinar en realidad más que determinar para excluir o sea uno puede decir que tal persona no puede haber sido padre de otra no necesariamente puede con el 100% asegurar que sí lo es en general ese tipo de pruebas excluyen demuestran que no es no puede ser padre pero no pueden demostrar que sí lo es bien lo que sigue es ahora el ligamento entre genes y para eso les toco la cabeza un poquito más fresca así que vamos a hacer un recreo y nos encontramos a las 11 menos 10 porque ahora vamos a seguir hablando un poco más de esta cuestión de cuando los genes o los losis están en un mismo cromosoma y qué es lo que pasa bien la mosca de ojos blancos fue o el mosco de ojos blancos fue el primer mutante que encontró encontraron morgan y su grupo y a partir de ahí empezaron a encontrar un montón más de hecho hay una enorme biblioteca de mutantes de los ófila que se mantiene hasta hoy día los ófila es un sistema donde hay centros de stock que tienen colecciones enteras de mutantes que uno escribe y les mandan las moscas para poder hacer sus propios experimentos y a medida que van apareciendo estos mutantes muchos mostraban patrones de herencia similares o compatibles con los principios de Mendel pero también pasaba que había como pares de mutaciones pares de genes pares de dosis donde veían que no se cumplía este principio de segregación independiente esto que hablaban de esta segunda ley de Mendel no se cumplía del todo las proporciones este 9331 que nosotros veíamos en lo que llamamos la cruza de híbrida de Mendeliana que la que vimos la vez en la clase anterior no se cumplía estadísticamente era distinto la mutación en general para que sea heredable o sea una mutación se define como un cambio digamos una novedad que no estaba previamente visible en los ancestros en los progenitores y en los ancestros de un individuo y las mutaciones tienen dos explicaciones puede ser cosas que le sucedieron al periodo durante su desarrollo a nivel digamos de algo que fue distinto en el desarrollo o puede ser algo que fue distinto en su información genética la diferencia entre esos dos tipos de mutaciones es que la mutación que simplemente un evento o un accidente de desarrollo no se hereda si un mamífero por un evento de desarrollo tiene una pata más corta y logra reproducirse su descendencia no va a heredar esa pata corta en cambio aquellas mutaciones donde se veía que había un patrón de herencia o sea que el mutante el individuo queda distinto lograba heredar esa diferencia a toda o parte de su progenio esas mutaciones heredables eran las mutaciones que sí interesaban entonces cuando hablamos de mutaciones en general hablamos de mutaciones heredables y en general una generidad bastante amplia estamos hablando de cambios a nivel de información genética y a cambio de cambios en algunas de las bases nitrogenadas en alguna parte del genoma entonces una cosa que veían era que la mayoría de los pares de genes no cumplían con esta proporción 9331 de la cruz adhíbrida que había propuesto Mendel y que se veían con algunos otros caracteres y si bien dependiendo del par de genes cuánto se desviaba de esa proporción variaba cuánto se desviaba de esa proporción para un mismo par de genes siempre era lo mismo o sea que veían que no era 9331 era otra proporción pero para ese mismo par de genes en todas las cruzas experimentales que repetían siempre se repetía esa nueva proporción distinta por ejemplo veamos un cursamiento de híbrido recuerda un cursamiento de híbrido se llama cuando yo tengo cruzo un heterocigota con otro heterocigota para dos genes distintos lo llamo un doble heterocigota como venimos con las moscas vamos a hablar del ejemplo con moscas entonces tenemos el tipo silvestre el wild type lo normal en moscas tiene un color gris y alas normales vamos a llamar el color gris con B grande de larga grande y de corta chica y después tenemos mutantes doble recesivos que tienen que son negros y tienen alas rudimentarias muy chiquititas esos son alelos recesivos de chica de larga chica y de chica vamos a fonetizar la diferencia porque cuando cruzamos una mosca de esta línea con una mosca de esta línea esta mosca como ambas son homocigotas toda la progenia va a ser igual porque estas son homocigotas solamente pueden pasar B grande y B grande y estas solamente pueden pasar B chica y B chica con lo cual cuando cruzamos dos líneas puras lo que vamos a obtener es una F1 inicial y el doble heterocigotas B grande y B chica B grande y B chica ¿y cómo es fenotípicamente ese F1? crisis y de alas normales perfecto bueno ahora vamos a cruzar un doble heterocigota de esta cruza o sea uno de estos con uno de estos esto se llama en genética se llama retrocruza porque lo que hago es voy a cruzar a esta mosca que solamente me puede dar aleros excesivos con esta que puede darme o dominantes o recesivos ¿si? entonces vamos a ver cómo da esa cruza en esta cruza la línea del doble recesiva solamente me puede dar un tipo de la meta que es B chica B chica ¿si? entiendo por qué porque no tiene otra cosa para darme en cambio esta que es doble heterocigota me puede generar cuatro combinaciones posibles vamos a escribir la otra vez B grande es B grande B chica es B chica B grande es B chica y B chica es B grande ¿si? cada una de estas se va a combinar con la única opción que está acá y me va a dar estos cuatro combinaciones de genotipo ¿si? este va a ser doble heterocigota como este por lo tanto va a ser gris de las mismas de las normales este va a ser doble homocigota recesivo va a ser negro con las rudimentarias y después esto va a ser la combinación cruzada esta va a ser gris pero con las rudimentarias y esta va a ser negro pero con a las normales hasta acá vamos viendo entonces de acuerdo a lo que vimos ¿qué proporciones de cada uno debería haber? 25 25 25 25 ¿si? entonces yo generé en este F1 oí las moscas son muy características 2300 hay en total en este F1 por lo tanto ¿cuánto espero que haya de cada tipo? 2300 2300 dividido 4 o sea que son 1150 dividido 2 son 575 si en los alenos para el color del cuerpo se agregan independientemente de los alenos para la forma de las alas yo operaría las proporciones que serán iguales 25 a 65 para todo cuando morgan esos estudiantes hacían esta cruza y contaban cuántas moscas tenían de las 2300 encontraban estos valores 975 944 206 y 185 fíjense que hay un par de combinaciones genotípicas que tienen valores más elevados de lo que uno esperaría hay otro par que tienen valores más bajos y entre sí son relativamente similares no hay mucha diferencia entre 975 y 144 lo mismo no hay mucha diferencia entre los X y 85 ¿qué pasó? ¿por qué? podría ser pero no acá lo que pasó no tampoco acá lo que está sucediendo es que tenemos un exceso de estos genotipos y un defecto de estos genotipos bien ¿quiénes no se separan? ¿qué álilos tienden a estar juntos? y eso es porque el alelo que determina el color y el alelo que determina la forma de las alas están en el mismo cromosoma entonces cuando se se agregan se van juntos o sea que un alelo el alelo que está acá se va por este otro alelo ok y entonces ¿por qué aparece esto? ¿por qué hay algunos que no son así? ¿eh? porque uno está cruzando bien cuando lo miramos a nivel de qué es lo que pasa en la meiosis tenemos ¿qué? el alelo para el color del cuerpo el alelo para las alas que está en el mismo cromosoma recuerden que tenemos al final de G2 y durante la primera fase de la mitosis tenemos cromosomas del paromólogo cada uno con dos cromáticas porque duplicaron su ADN entonces vamos a tener dos copias dominantes de un dado y dos copias procesivas de la otra durante la mediosis 1 la metafase 1 este paromólogo se junta y se llama la tétrada y en esa tétrada dos de las cromáticas pertenecientes a distintos miembros del paromólogo se entrecruzan y se intercambian pedazos de cromosoma entonces ¿dónde sucede este entrecruzamiento? es aleatorio pero si eso ocurre entre este gen y este gen lo que va a suceder es que este ligamiento que existe entre estos alelos se va a romper entonces voy a tener cuatro tipos de cromáticas distintas dos cromáticas que tienen lo que se llama el tipo parental la combinación que traen los padres y dos cromáticas que son recombinantes ¿sí? ¿eso se entiende? vamos a ver una versión más animada de lo mismo mismo ejemplo nada más que acá se llaman A grande A y B meiosis 1 se forma la tétrada ¿sí? acá tenemos estos dos genes que están ligados normalmente dos se agregarían así que no se separarían no habría selección independiente no habría principio de Mender pero lo que va a ocurrir es que acá tenemos un miembro del par otro miembro del par normalmente se separarían así ¿sí? primera división mediótica segunda división mediótica con lo cual yo siempre me queda a grande con mi grande o a chica con mi chica en la ausencia de recombinación voy a tener ¿qué voy a tener? de los cuatro posibles genotipos se van a tener dos y hay dos que no van a estar como es recombinación lo que ocurre es que sucede esto y hay una cromátida de cada uno del paromólogo que me queda recombinada ¿sí? me queda de grande a chica y de chica a grande ¿sí? y acá tenemos entonces el tipo parental y los tipos recombinantes ¿hasta acá se entiende? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué quiere decir estar ligado y por qué se rompe ese ligamiento? bien se rompe porque las porque ocurre este crossing over y entonces se cruzan o sea, están ligados quiere decir que están en el mismo lugar ahora si yo corto y pego lo que antes estaba ligado ahora queda uno de un lado y todo el otro pero están más ligados se pueden segregar independientemente bien recuerden que les decía que variaba esa proporción ese desvío de la proporción esperada de la gameta recombinante y de la gameta recombinante y de la gameta recombinante ¿cómo varía? cómo es ¿de qué puede de qué puede depender la proporción de gametas recombinantes y de gametas palentales? piensen ¿qué tiene que pasar para que haya una gameta recombinante? tengo un gen acá un gen acá y el cromosoma sigue por dos lados tengo un gen acá y un gen acá para que se rompa el ligamiento entre este gen y este gen y haya una una gameta una cromatia y por esta gameta recombinante ¿qué tiene que pasar? tiene que haber un entrecruzamiento que ocurra en algún punto entre este y este que ocurra eso decimos que hay un entrecruzamiento o es uno o dos por crossing over por tetra ¿cuándo va a haber más recombinación? ¿cuándo está en cerca o cuando está lejos? cuando está lejos ¿por qué? ¿hay más chance de desagradar? hay más chance o sea si yo tiro al azar y estoy separado hay más chance de que al azar le encajen entre esos dos y si hay más chance entonces va a haber más recombinantes la proporción de recombinantes va a ser más alta por lo tanto la frecuencia en que veo recombinantes me indica cuán cerca o lejos están dos genes entre cien y uno cromosoma o sea si yo veo ligamiento puedo decir que estos dos genes están en el cromosoma en el ligamiento se vean siempre medianamente que están en el cromosoma y además la frecuencia con que aparecen los tipos recombinantes me dice cuán cerca o lejos están esos dos genes entre sí en el cromosoma la frecuencia con la que aparecen recombinantes es inversamente proporciona la distancia que hay entre los dos genes entonces eso yo lo puedo calcular lo puedo agarrar y decir bueno teníamos estos genotipos de las moscas este es el número de descendientes ¿sí? puedo contar cuántos hay en total de descendientes de tipo parental en total son 1909 de 2300 ¿cuántos son recombinantes? 391 y puedo calcular entonces qué porcentaje del total son recombinantes es 391 dividido por 300 que me da 0,17 o un 17% si otro par de genes que estuvieran más distanciados entre sí que estos dos genes este número va a ser más alto o más bajo más alto ¿cuál es el máximo? ¿por qué? en ausencia de recombinación yo voy a tener o todos de uno o todos de otro lo cual voy a tener 50% o sea que la máxima distancia que puedo medir así es 50% entonces yo puedo usar esto para medir no solo para medir una idea de la distancia sino además puedo tratar de combinar distintos pares de genes y ver cómo se ubican uno respecto del otro ¿cómo? supongan que tenemos tres genes A B y C supongamos que en este ejemplo cuando yo veo la tasa de recombinación entre A y B veo que es el 5% cuando yo mido la tasa de recombinación entre B y C es del 3% ¿sí? o sea que yo sé que una distancia es el 5% entre A y B y una del 3% entre B y C entonces ¿cómo se ubican A, B y C a la del cromosoma? bueno básicamente hay dos opciones una opción una opción A va primero B después y C después ¿sí? si esto es así yo digo que vamos a transformar este porcentaje lo que llamamos unidad en el mapa unidad en el plano entre A y B hay 5 unidades de mapa el 5% y entre B y C hay 3 unidades de mapa que se ubican de esta manera cuando yo mida la recombinación entre A y C ¿qué porcentaje la tendrá recombinación? 8% ¿es la única posibilidad? no C podría estar entre A y B si eso fuera así entonces yo mido de A a B tiene ¿cuánto? 5 unidades B y C tienen 3 y entonces A, C ¿cuánto le tendría que dar? 2% entonces yo puedo proponer esto como dos previsiones posibles o sea como dos hipótesis alternativas y el experimento lo que permite va a dar una o una o la otra entonces el primer resultado si me da 8% de recombinantes yo sé el orden de esos 3 es así y si me da 2% sé que el orden es así porque sigo agarrando pares de genes sigo haciendo estos experimentos y puedo empezar a ordenar todos los genes a la vez el cromosoma igual sin ser no cierto entonces una buena parte del genoma de drosófila se determinó en qué cromosomas estaban y en qué orden estaban antes de que se supiera conocer secuenciar los genomas de esta manera bien vamos a hablar de ahora como para ir cerrando de algunas relaciones adicionales entre alelos hasta ahora lo que vimos siempre fue que había un dominante y un recesivo estaba el que dominaba y estaba el recesivo la explicación molecular a esta relación tiene que ver con que generalmente el recesivo es una versión de un gen que codifica para una proteína que no funciona bien entonces cuando existe una contrapartida o una deldo para la versión normal que sí codifica para la proteína que funciona entonces la función que hace la proteína se cumple y por lo tanto el fenotipo del individuo no cambia o sea si yo tengo un gen defectuoso para codificar el gen codifica la lactasa la lactasa es una proteína que digiere la lactosa es una de las principales proteínas que hay en la leche si yo no tengo lactasa realmente desarrolla intolerancia a la lactosa si yo tengo una versión de una de mis dos copias de la lactasa hay una mutación que hace que por ejemplo me cambiaran las bases y eso me introduce un stop prematuro cambiaron las bases y ahora tengo una señal de stop que me pare la proteína en la mitad de camino o sea que lo que se forma de esa de leer ese gel es una proteína que es media lactasa media lactasa no sirve entonces el producto de ese gel no funciona pero yo tengo el diploide tengo otro alelo otra copia y esa copia tiene la lactasa que si funciona entonces el efecto final es que como tengo alguna copia buena entonces yo voy a tener lactasa y voy a poder digerir la lactasa con lo cual el alelo que se codifica para la proteína que se una bien va a ser dominante esa es un poco la lógica a veces hay ciertas ciertas proteínas que con tener una copia diferente ya genera un efecto con lo cual esa va a ser dominante por más que las proteínas normales también ahora si no tienen opciones uno puede decir bueno con tener una sola copia buena ya está pero a veces en algunas proteínas que hace falta de una gran cantidad si uno tiene una sola copia hace la mitad de proteína buena con lo cual por ahí cumple la función pero hasta la mitad del bien que se tiene dos copias buenas entonces aparecen relaciones distintas como por ejemplo la codominancia o la dominancia la dominancia imperfecta o incompleta por ejemplo ¿se habla de dominancia incompleta? cuando el perotipo es intermedio los perotipos son intermedios entre los parentales los parentales donde los parentales tienen un color de color fuerte flores sin color el color de la flora resulta de la acción de enzimas que catalizan la formación de pigmentos de color y la progenie cuando son heterocigotas generan menos color ¿sí? porque tienen la mitad de las enzimas que necesitan con lo cual el color que tienen es intermedio en este caso se habla de una dominancia incompleta del que codifica el color cuando yo cruzo la F1 entre sí me va a aparecer que en la F2 van a segregar y de vuelta voy a tener algunos que van a ser homocigotas para el dominante principal en la sección del color fuerte otras que van a ser homocigotas para el recesivo acá y después con los heterocigotas van a mostrar la misma relación de dominancia incompleta que tenemos acá o sea que las proporciones mediteranas están cambian los fenotipos en vez de ser 3-1 es 1-2-1 entonces en la dominancia incompleta el heterocigota tiene un fenotipo intermedio mientras que en la codominancia el heterocigota expresa ambos fenotipos o sea que expresa las dos cosas por ejemplo lo vemos en ciertos animales que tienen son hijos de progenie con pelo de un color o pelo de otro color y la progenie tiene pelos de ambos colores no es que tiene un pelo de color intermedio no es que tiene si bien de lejos se va a ver intermedio en el día cuando uno lo mira de cerca tiene pelos de ambos colores o sea es con el que tengan un caballo negro un caballo blanco se cruzan en los potrillos en los B grises pero cuando uno los mira de cerca no son cada pelo gris sino que cada pelo es o blanco o negro y eso se llama codominancia otro ejemplo de codominancia son los grupos sanguíneos ahora no voy a hablar de los grupos sanguíneos hay dos no sé distintos grupos sanguíneos los más frecuentes los más se abran que se ven por un lado el grupo AB0 y el otro es el factor RH el grupo AB0 está codificado por un gen que tiene tres alelos ¿si? un alelo que se llama I a grande un alelo que se llama I de grande y un alelo que se llama I chica ¿qué es el libro San Miguel? ¿alguien sabe? todos saben todos conocen el libro San Miguel está escrito en el documento está escrito en todos lados por algún motivo que desconozco en todos los animes donde caracterizan el personaje determinan su grupo sanguíneo van a saber por qué junto con el signo del zodíaco es muy común cuando uno mira los rasters de los personajes de anime se presentan con su signo del zodíaco y su grupo sanguíneo bien el grupo sanguíneo los grupos sanguíneos se refieren a ciertas proteínas que se expresan en la superficie de los glóbulos rojos estas proteínas son proteínas de reconocimiento son proteínas que se utilizan como marcadores para identificar lo propio del ajeno entonces los glóbulos rojos o nitrocitos del grupo A lo que tienen es una proteína la proteína A expresada en su membrana lo del grupo B tiene otra proteína distinta la proteína B en su membrana el grupo AB tiene tanto A como B y el grupo 0 es un grupo que no tiene ni A ni B no tiene ninguna de esas ¿por qué es importante esto? bueno uno de los primeros pasos en el desarrollo del sistema inmune consiste es tratar de aprender que es lo propio que es lo ajeno para todo lo que es ajeno se desarrollan anticuerpos que son proteínas capaces de neutralizar y disparar respuestas inmunes contra aquello que no se reconoce un paso muy importante es no reconocer nada propio porque si uno reconoce una proteína propia como si fuera ajena lo que va a hacer es generar una respuesta inmune contra lo que porta esa proteína que es contra alguna parte de sí misma y es el mercador cuando eso sucede se llama una reacción autoinmune y hay muchas enfermedades y condiciones asociadas a reacciones autoinmunes una muy frecuente que ocurre en el desarrollo de autoinmunidad contra la hormona tiroides y las glándulas que se llaman tiroides y eso frecuentemente es causa de hipotiroidismo mucha gente que probablemente conozca el que toma algún tipo de tirocina o T4 lo hace porque ha desarrollado con la edad autoinmunidad a su propia glándula que se preta tirocina entonces un paso muy importante tempranamente el desarrollo del sistema inmune que ocurre con el desarrollo inmunario y en los primeros años de vida es asegurarse de que no quede ningún anticuerpo que detecte lo propio entonces en un sistema inmune maduro no va a haber anticuerpos que detecten que detecten pero si va a haber anticuerpos detecten B porque alguien que tiene grupo A nunca tiene un impacto de una proteína B B no es propia por lo tanto tienen anticuerpos contra la proteína B o anti-B los del grupo B por su lado obviamente no van a tener anticuerpos anti-B pero si tienen anti-A porque no conocen la proteína A quienes tienen A B no van a tener anticuerpos contra ninguno de los dos y por último quienes son 0 van a tener anticuerpos contra A y contra B y no tenemos positivo y negativo que es una capa adicional pero vamos a pensar porque son todos negativos que es más fácil ¿por qué alguien del grupo 0 le puede dar sangre a cualquiera de estos? ¿qué pasaría si yo le doy por ejemplo sangre A B a alguien que dé un pobre? ¿eh? ¿qué quiere decir inmunizar la sangre? el sistema inmune a través de los anticuerpos anti-A va a detectar la presencia del antígeno A en la presencia de esos entrocitos que puse con lo cual los va a detectar para una respuesta inmune va a destruir todos los eritrocitos que yo infusioné lo cual si necesitaba más eritrocitos como me no sirve y además muchas veces esa respuesta inmune puede generar complicaciones con lo cual es importante que la sangre que yo la hago cuando hago la transfusión que si la transfusión de sangre se consagre que no despierte la respuesta inmune ¿si? ese es el principio y por eso es lo importante en los grupos familiares en el caso del grupo RH el RH en cambio es más sencillo porque solamente hay o tenés factor de RH o no tenés si tenés sos positivo pues estás como en el caso donde tenés un factor adicional acá y no tenés anticuerpos contra el RH si no tenés ese RH negativo no tenés factor de RH por lo tenés anticuerpos contra el RH bien entonces ¿qué genotipos van a dar este grupo? el grupo A o sea ¿qué alelo tiene mi información para fabricar la proteína A de estos tres el IA este ¿estamos de acuerdo? bien ¿qué genotipos puede tener una persona para hacer el grupo A? bien ¿y si son B? y B es y B y tiene que ser entonces homocigota y B o heterocigota ¿cuál? y B y chica ¿van siguiendo todos? si yo sabe ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? empecemos ¿qué es lo que necesitas? A y B están los dos por lo tanto ¿cuántas opciones tenés? solo una ¿y cuál? heterocigota y A y B heterocigota y A y B y por último para hacer cero ¿qué tenés que ser? ok bien entonces dado eso hasta ahora ¿qué es lo que te quedaste? ¿cuál estás? este ¿alien no? esto es todo el mismo gel son variantes del mismo gel esta variante te da esta proteína ¿si? esta variante te da esta proteína y esta variante no te da nada vos tenés dos variantes posibles para este gel un individuo entonces para hacer así puede ser que seas doble homocigota así que tus dos variantes sean el anhelo que codifica para para la proteína o puede ser que tengas una variante que codifica para la proteína y una variante la variante esta y chiquita que no codifica nada porque ya con esta al tener una te alcanza para tener esta lo mismo es cierto para B pero en vez de A es con B cuando llegas a A B para poder tener una de cada tenés que tener tanto una de estas como una de estas como solo podés tener dos tu única opción es que tengas un alelo así entonces tu única opción sería A y B y si sos cero que no tenés ni A ni B la única opción es que tengas y chiquita y chiquita o sea que las dos copias sean de chiquita ¿por qué? pues si tuvieras otra o serías A o serías B ¿si? esto quiere decir que entonces yo puedo predecir en algunos casos yo viendo el fenotipo puedo saber el genotipo ¿cuál es? ¿en qué casos puedo saber el genotipo o por solo mirar el genotipo? en el cero y en el A y esto no ¿cómo puedo hacer para saber el genotipo en estos casos? si hablamos de personas donde el cruce de pruebas es un poquito éticamente cuestionable ¿qué otra opción hay? más fácil ver ver ¿qué tenían los padres? ver ¿qué tenían los padres? si yo tengo un hijo que es cero grupo cero ¿cómo son esos dos padres? ¿como cigotas o estelocigotas? pueden ser vamos vamos sí ahora si yo tengo un hijo que es cero y uno de los padres es A B ¿qué puedo llegar a decir? que el padre no es padre es biológico siempre se distinció que es importante que no pudo haber salido una gameta de acá que genere otra vez un ejemplo de cómo podemos usar la genética para excluir parentesco biológico ¿alguien que está del mal postero solo puede ser guilado por los padres de todo un postero? no ¿sabes por qué? ¿por qué? pueden ser entre los cigotas y como ser excesivos claro fijate que acá puede ser un padre estos padres pueden ser A o B pueden ser entre los cigotas con el excesivo o sea que si los dos padres son entre los cigotas los dos padres cada uno lleva un anhelo excesivo hay una chance de que el hijo sea doble excesivo como si otra excesiva ¿cuál es la persona? yo como un grupo de me enfermo necesito que alguien me dé sangre ¿quién te puede dar sangre? tengo hijos ¿por qué? ¿quién te puede dar sangre? para que te dé sangre tiene que ser alguien que no tenga anticuerpos contra lo que vos tenés y que vos no tengas anticuerpos contra esa sangre o sea si vos sos cero tenés anticuerpos anti A y anti B o sea que no puedes decir sangre que tenga antígeno A o antígeno B ¿quién puede darte sangre? si te das sangre si te das sangre A tenés antígenos contra este A los mata no te sirve si te das B tenés antígenos contra B los mata no te sirve si te das A B tenés antígenos contra los dos tampoco te sirve ¿cuál es tu última opción? es ser cero o sea que alguien que sea homocigota que tenga estos dos agueros acá a la B por otro lado al revés ¿quién le puede dar sangre A B? ¿contra quién tiene anticuerpos A B? contra ninguno o sea que va a reaccionar contra alguno o sea puede decir de A B de A de B o de cero es lo que se llama el receptor universal ¿el cero también? el cero también porque cero o sea lo importante es que no haya como este no tiene ningún anticuerpo no va a atacar ninguna de estas cuatro variantes bueno eso es es un grupo adicional pero es más simple porque solamente acá tenés dos variantes que se pueden combinar en ese caso solamente tenés o tenés o no tenés pero funciona igual volvamos a ver un ejercicio bueno a ver este es un ejemplo de ecodominancia un sistema más complejo en la ecodominancia y hay dominantes gracias a Dios algo distinto es un fenómeno que se llama pleiotropía la pleiotropía tiene que ver cuando los caracteres morfológicos o fisiológicos es decir el fenotipo está resultan de procesos de desarrollo de metabolismo más complejos o sea que no hay un solo gen que determine hay varios genes que determinar por ejemplo cuando yo tengo una vía metabólica hace falta un montón de pasos para tener un producto cualquiera de los genes que codifican para algunos de los pasos puede generar mejor resultado y por otro lado si a mí me falla un gen que está codifica por una enzima que está más al principio ¿qué pasa después? no importa y ¿qué pasa con otros genes? después no importa porque ya falló el de arriba es como que si yo fallo al principio de la cadena del proceso ya está y después hay otra falla más adelante no la voy a ver en general son caracteres que requieren activar un montón de enzimas para crear transcripción otras proteínas y en general muchas de estas proteínas son comunes en distintos procesos por lo tanto lo que sucede es que por ahí la misma proteína tiene funciones en un montón de cosas distintas entonces cuando esa proteína muta cambian un montón de rasgos por ejemplo y ahí se dice que el rasgo entonces es pleiotrópico cuando casi cualquier variante cuando sucede una variante de estas proteínas se genera para apreciar un montón de caracteres distintos por ejemplo si yo tengo una falla en la proteína que es una enzima que me ayuda a hacer pigmento voy a cambiar un montón de caracteres en el pigmento color de pelo color de ojo color de piel de manchas cuando eso sucede se dice que ese gen es pleiotrópico y en genética clásica se habla de que la capacidad de los genes de la que está en los primeros ramos se llama pleiotrópico este término se usa muy poco porque hoy sabemos que la gran por cómo funcionan los genes y cómo se desarrollan los organismos la gran mayoría de los genes son pleiotrópicos no hay casi genes que no sean pleiotrópicos los genes hacen más una cosa es como que piensen en todas las cosas distintas que pueden ser un estornillador si se les rompe el estornillador o tienen una variante de estornillador que cambia en vez de ser en cruz es solamente plano cambian un montón de cosas que no van a poder hacer de la misma manera esa es por eso y la mayoría de los genes funcionan así como herramientas por lo cual la mayoría de los genes son pleiotrópicos otro tipo de relación es lo que se llama epistasis e hipostasis en la epistasis lo que ocurre es que un gen modifica la expresión de otro gen y eso se llama epistasis cuando un gen modifica al otro y se llama hipostasis mirado del otro lado cuando un gen es modificado al otro les voy a dar un ejemplo con la relación del gen que determina si el cabello es castaño o es negro y el gen que lo observa el mismo ¿de dónde sale nuestro color de pelo? ¿qué nos da el color de pelo? la melanina la melanina no es una proteína pese a que suena a proteína es un pigmento natural hay varios tipos distintos de melanina y en particular nos vamos a enfocar en la melanina es un compuesto que tiene un montón de pasos o sea la biosíntesis tiene un montón de componentes y de pasos ¿sí? vamos hay dos tipos de melanina que vemos nosotros la o-melanina y la feo-melanina la o-melanina es la melanina que es de color marrón o negro la feo-melanina está asociada con el marrón o negro la biosíntesis de la melanina es una serie de procesos bastante complicadas largamos de la tirosina que es un aminoácido uno de los 20 aminoácidos que son las proteínas y hay una serie de enzimas que van a ir transformando la tirosina que se llama dopa dopa quinona dopa cromo dopa cromo y después eso se puede transformar por este lado en un compuesto que se llama DHI o por otro lado un compuesto que se llama DHI-CA la e-melanina si es tiene mayor cantidad de DHI-CA de este compuesto final si pasa por acá en la vía va a ser de color marrón si en cambio va desde acá hasta acá directamente va a ser negro ¿qué hace la diferencia en que lo haya por acá o venga por acá esta encima que está acá que actúa sobre estos pasos que se llama dopa cromo tautomerasa entonces dependiendo del tipo de dopa cromo tautomerasa que codifican mis aleros van a tener más un melanina marrón más un melanina negra y eso hace que tenga el pelo más oscuro o más claro si tengo el pelo castallo tengo más un melanina marrón y viene por este lado y si tengo el pelo más oscuro tengo más un melanina negra y viene por este lado o sea que hay un gen que codifica para esta encima que dependiendo de la variante va a modificar para más marrón o más negro y eso hace que tenga el pelo más oscuro más claro la gente adivina tiene otro problema que es el siguiente fíjense que todo esto pasa por acá todos para hacer eumelanina independientemente si va a ser marrón o va a ser negra necesito transformar la tirosina en dopa y la dopa en dopa quinona eso por paso la tirosina se llama tirosinasa está acá cuando falla la tirosinasa no hubo ningún tipo de melanina entonces para hacer estos pasos iniciales necesito sí o sí que la tirosinasa funcione bien si la tirosinasa no funciona bien si yo tengo una versión de tirosinasa que no es funcional ¿qué versión de dopa croma de autopenasa tengo acá es irrelevante yo no voy a dar diferencia ¿por qué? ¿cómo va a ser el individuo? ¿va a tener mineralina? no va a ser albina ¿se entiende? si yo tengo un problema con una enzima que está al principio ¿qué enzima si la enzima que está acá funciona o no funciona va a va a influenciar lo que pasa acá si la enzima funciona bueno ahí sí importa lo que pasa acá si la enzima no funciona lo que pasa acá no importa entonces decimos entonces lo que vamos a decir es que el gen que codifica la tirosinasa es epistático respecto al gen que codifica esta otra enzima y vamos a decir que este gen codifica esta encima es hipoestático respecto a este ¿por qué? porque primero importa lo que hace este si este gen falla el individuo va a ser de coloración clara independientemente de la variante que tiene acá de esta otra por lo tanto el fenotipo asociado a este gen es contingente o dependiente del fenotipo de este otro gen ¿sí? eso lo van a ver muchas veces este término epistático es más común ver epistático que hipoestático y significa eso es como que primero tengo que ver qué hace este gen y este gen va a definir si puedo ver lo que va a ser este otro la explicación típicamente es porque están en distintas partes en el mismo camino semántico no todo son genes las genes determinan un montón de cosas pero no son no escriben en piedra lo que va a ser el fenotipo del individuo recuerden que durante el desarrollo los productos génicos interactúan con su entorno para formar a los individuos por lo tanto siempre que pensamos en herencia también tenemos que pensar en el entorno para poder entender los fenotipos para poder entender lo que vemos y observamos ¿por qué? porque la expresión de los genes está determinada por el contexto ¿bien? y el contexto puede ser un contexto genético ¿recuerdan que hablábamos a los factores de transcripción que decíamos que eran productos de otros genes que determinaban si ciertos genes se encendían o no? bueno desde el punto de vista de ese gen que tiene que decir si se enciende o no se enciende la presencia o no de otros genes activos forma parte de su contexto genético ¿si? el gen puede andar muy bien tener una proteína que funciona muy bien pero si en la célula no hay el entorno genético adecuado que le permite expresarse ese gen no se va a expresar también está el entorno celular ¿si? que otras moléculas como la transcripción genes otro tipo de moléculas que determinan si un gen se expresa o no y si se expresa si funciona por ejemplo si yo tengo una enzima que hace un producto pero no tengo el sustrato el producto génico de esa enzima no lo voy a ver ¿si? si yo no le estoy dando quirocina a la célula esa célula no va a poder hacer melanina de ningún tipo por más que tenga expresando los genes todas las genes de todas las otras enzimas hay entornos que son dentro del organismo ¿si? o sea cada célula está rodeada de otras células dentro de un tejido y eso le está indicando condiciones específicas y por último está el entorno externo o sea todo lo que está pasando por fuera del individuo todas esas cosas van a estar influyendo en qué genes se expresan y cómo entonces lo que yo veo al final el resultado final no es solo depende de los genes de información que le dé de los padres sino también del entorno interno y externo en el que están expresando esos genes y la expresión va a responder activamente a las condiciones de entorno eso hace que un mismo genotipo pueda generar distintos genotipos o sea que la misma eso lo vemos por ejemplo cuando vemos gemeros univitelinos que son clones uno del otro son genéticamente iguales no siempre sobre todo cuando no se crían juntos son exactamente idénticos y eso es porque muchas veces cuando se crían en tornas distintos eso genera diferencias una misma planta o sea plantas que son genéticamente iguales yo las puedo plantar en mejores o peores condiciones si van a ser más grandes o más chicas distintos fenotipos para los mismos genotipos la capacidad de un genotipo de generar distintos fenotipos en respuesta a la mente se llama plasticidad fenotípica plasticidad pura es como plástica es la respuesta a la plástica que le permite adaptarse mejor a las condiciones del entorno que se hace y el rango de respuesta de esa plasticidad digamos cuál es lo mínimo que es lo más chico que puede ser la planta que es lo más grande que puede ser se llama norma de reacción por ejemplo en escarabajos el tamaño después llega a alcanzar la larva del escarabajo antes de hacer metamorfosis recuerden que el escarabajo tiene un desarrollo directo con la larva que empupa y después da lugar a un adulto en escarabajos el tamaño fino de la larva está determinado más que por factores genéticos por cuán bien esa larva se pudo alimentar en el que todo se desarrolla el desarrollo verbal ¿sí? en escarabajos estercoleros se desarrollan en una bola de ciércol que forma la madre donde pone un huevo la calidad y cantidad de ese estiércol que deja la madre va a determinar cuánto va a poder comer la larva y por tanto qué tamaño va a tener la larva y el tamaño de la larva directamente influye el tamaño del adulto con lo cual larvas con exactamente la misma genética pueden tener tamaños muy distintos si las condiciones las bolitas de estiércol que puso la madre eran distintas o la calidad del estiércol era distinta a veces tenemos respuestas que son como el gradiente si vamos de menor a mayor a lo largo por ejemplo de tamaño de muy chico mediano cada vez más grande y la probabilmente está en máximo de tamaño el número de tamaño el máximo de tamaño y todo lo que está en medio otras veces lo que vemos es que en vez de haber un gradiente de respuestas el gradiente da fenotipos discretos por ejemplo dentro también siguiendo los escarabajos estercoleros vamos a tener que hay cuernos chicos y cuernos grandes entonces por ejemplo en escarabajos estos escarabajos son todos de la misma genética vamos a pensar que son el mismo genotipo la única diferencia que hay es que los de la izquierda son hembras y por lo tanto estas especies no tienen cuernos y los de la derecha son machos y tienen cuernos y fíjense como el tamaño depende de estas que son más grandes con miedo mejor esto que pone acá la larga con miedo después recuerden que los escarabajos adultos no crecen más no mudan más el escarabajo cuando adoptas una orfología adulta es el tamaño definitivo que va a tener depende este macho es más grande que esta hembra pero a esta hembra lo más grande que este macho no, pero por ejemplo que esta hembra estaba haciendo una orfología son del mismo tamaño también cambia un poco la forma pero estos están enfrentados para ser el mismo tamaño lo que pasa es que es más grande porque los machos tienen cuernos entonces el tamaño es un rasgo que responde plásticamente al entorno de modo continuo lo que se llama una norma de reacción pero a veces ciertas cosas forman umbrales por ejemplo hay algunas especies de escarabajos donde los machos grandes tienen cuernos los machos más chicos no tienen cuernos y en general se ven muy pocos o ninguno con tamaños intermedios tienen cuernos de tamaño intermedio o sea que por debajo de cierto tamaño no tienen cuernos tienen cuernos muy chiquititos o por encima de cierto tamaño tienen cuernos muy grandes no hay intermedios y eso se llama polifenismo umbral umbral es cuando vos decís bueno hasta acá se ve y aparte acá es distinto hay como un tamaño umbral si sos más chico que su umbral no tenés cuernos sos más grande que su umbral de tamaño no tenés cuernos y no hay mucho intermedio si es como eso si pensamos este es el largo el tamaño el este eje vemos que cuando somos chiquitos los buenos son chiquitos casi que no hay y de repente saltamos y ahora todos tienen con los grandes no hay casi intermedios esto es un valor umbral otro ejemplo de polifenismo es por ejemplo la casta de los insectos sociales la casta de los insectos sociales cuando ustedes hablan cuando hablamos de hormigas hormiga reina obrera soldado soldado de cabeza grande soldado de cualquier forma esas son todas genéticamente iguales lo que cambia es el tipo de alimentación que reciben como larvas y eso determina que el mismo genotipo de fenotipos distintos y eso también es un polifenismo porque no hay casta en la intermedia usted es soldado o sea reina o sea obrera mis monigas tienen más castas porque los tenemos de manera casta cuando viste cuando hablás de reina de abeja reina abejas obreras los sándanos claro como en las redes sociales en realidad el término casta se utiliza en sociología y en sociedades humanas se refiere a estratos sociales inamovibles por ejemplo en India hay un sistema de castas donde hay cuatro castas que son cuatro grupos sociales donde no se puede cambiar de casta eso a diferencia de las clases sociales como tenemos nosotros donde se supone que uno de acuerdo a tu nivel de ingresos estás en una clase baja media o alta ¿sí? pero vos podés moverte de clase si te empobrecés bajar de clase si lográs mejorar tus ingresos subís de clase el sistema de castas es un sistema donde no hay transiciones de una a otra del mismo modo en la sociedad de insectos como se desarrollan de una manera o de la otra no puede una reina no se puede volver obrera y una reina no se puede volver reina entonces se habla de que esas sociedades en analogía con las socias humanas tienen castas en realidad lo que tienen son lo que llaman morfotipos distintos bien y lo último que quería mencionar es algo que todo este tiempo estamos hablando de herencia genética acá en el ADN pero también hay una herencia que es epigenética que es cuando el entorno genera cambios inedables por fuera del ADN la gente rubia 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 si o sea en realidad es al revés cuando la gente digamos con el melanismo normal original humano y el melanismo oscuro está preparado para poner mucha melanina y proteger el UV salió hacia latitudes más altas de latitudes más altas el sol nosotros hace más frío el sol pega menos los días son más cortos y eso hace que acuérdense que nosotros usamos la luz de energía del sol para transformar el retinol que usamos la vitamina D en el retinol que es un componente muy importante que vamos a dar a la presión de más frijuera entonces y encima al haber una cultura que tenía un día de tener ropa para proteger del frío tenés menos cantidad de piel expuesta por lo tanto empezaron a aparecer variantes alélicas que generaban menos depositaban menos cantidad de melanina en la piel eso puede ser o porque actúan directamente en la vía de la melanina o porque actúan en la vía que regulaba el depósito de melanina y eso las variantes las personas que tienen esas variantes eran un poco mejores recibiendo y aprovechando la poca luz que recibían y por lo tanto supone que eso hizo que las que tienen esas variantes se reprodujeran mejores por eso es que empezaron a predominar los fenotipos más claros en las zonas en la actitud más alta y al mismo tiempo porque cuando vos traes de vuelta esos fenotipos hacia zonas más soleadas en general lo que pasaba es que tienen la contrapartida que al tener tan poca protección había mucho más cáncer de piel que es lo que vemos hoy en día y por lo tanto era mucho menos apto para los ambientes en actitudes más bajas esos cambios son todos genéticos pero a veces hay cambios que se llaman epigenéticos porque lo que hacen no es modificar la secuencia del ADN sino modificar una cosa que se llama el patrón de metilación ¿se acuerdan cuando hablamos de que la regulación química se podía hacer modificando el ADN y esa modificación hace que se enrollaran las citonas? bueno esas modificaciones por fuera del ADN no modifican la secuencia de bases sino que modifican otras partes del ADN hay enzimas que son capaces de cuando el ADN se replica son capaces de reproducir qué parte del ADN está metilada y qué parte no y también hay otras enzimas que son capaces de metilar ese ADN en función de respuestas a cosas que están pasando en la célula y en el ambiente entonces eso hace que el ambiente pueda de alguna manera depositar información no en las bases del ADN sino en otras partes del ADN y que esa información se pueda heredar de generación en generación a diferencia de la información genética que es la que está en el orden de las bases esta información epigenética es un poco más fácil de que este modificio se borre de la generación por lo tanto dura menos pero es útil porque permite algo que puede ser casi como una herencia en la marquilla en el sentido de que permite heredar a la progenie rasgos que son útiles y que son útiles en mi propia vida o sea que si yo puedo escribir información en mis gametas sobre cosas que me pasaron a mí que probablemente también van a pasar a mis hijos eso también va a ayudar a que mis hijos tengan más tensión sobre vida entonces los mecanismos que me permitan hacer esa especie de escritura epigenética también van a hacer su discapacidad favorablemente entonces generalmente la metilación silencia genes y lo que hace puede ser transmitida de generación en generación y eso no altera ni la secuencia de la ADN ni la secuencia de las proteínas solo altera si se expresan o no y un ejemplo por ejemplo lo voy a llamar implota parental que determina que en muchas especies no da lo mismo de que progenital en una gameta por ejemplo en mamíferos yo no puedo agarrar un óvulo otro óvulo quitarle el pronúcleo a un óvulo y meterlo en otro óvulo o sea puedo hacerlo esos dos ese pronúcleo el otro óvulo insertado en este óvulo se va a fusionar va a empezar a desarrollarse y se va a parar en un momento lo mismo pasa si yo agarro pronúcleo de dos espermatozoides distintos y los meto en un óvulo al cual le saqué su propio pronúcleo no topa el desarrollo y sin embargo no se desarrolla ¿por qué? porque el genoma que trae el óvulo tiene modificaciones epigenéticas la infilación en ciertas partes distintas a las que trae el espermatozoide y un huevo cigoto fecundado necesita tener tanto la versión masculina como la versión femenina específicamente no alcanza a contenir los núcleos acloides necesitar específicamente que estén esas marcas epigenéticas de hecho terminar embriones producto de dos padres o dos madres por mucho tiempo no fue posible y hasta que se determinó cuáles eran las modificaciones que había en cada caso cómo cambiarlas y cómo reescribirlas recién ahí se empezaron en los últimos diez años se empezaron a poder generar en un litro embriones de dos padres o dos madres y típicamente son dos padres en realidad también son dos padres más una madre porque incluye el óvulo necesariamente una madre porque no se puede y típicamente en el óvulo está la mitocondria que tiene el que no va a matar el que no va a matar hoy por hoy sí porque ninguna de las esto que se desarrolló en los últimos diez años se hizo experimentalmente en ratones y falta un montón para técnicamente ser capaces de hacerlo en humanos y falta también un montón de decidir si eso va a estar bien o no porque para crear un humano no es solamente una cuestión no es una cuestión de una discusión de género y derechos de género sino una cuestión de asegurarte que ese procedimiento te va a dar un individuo con la plenitud de capacidades de los otros individuos es como cuando hablamos de a las curas genéticas de yo altero el genoma del embrión cambio algo para por ejemplo curar una enfermedad genética eso lo voy a hacer si solo si yo tengo el 100% de seguridad que al alterar eso que quiero alterar no altera otras cosas también porque yo no quiero no corresponde no es éticamente correcto que por curar una enfermedad ese individuo tenga el chance de tener un montón de otras cosas negativas entonces hay una cuestión técnica y hay una cuestión ética la cuestión técnica se va resolviendo en los sistemas modelos en los que nos sentimos con más libertad de trabajar y la cuestión ética es una vez que es posible las preguntas las tenemos que hacer como sociedades si es que debemos o deberíamos hacerlo o no ¿Esto sería todo artificial? Sí bueno todo sí artificial artificial el término artificial y natural es un término muy cargado porque en el fondo nosotros somos un producto de la naturaleza todo lo que hacemos por lo tanto más allá de que porque lo hacemos nosotros es de la naturaleza el dique de un castor es natural o artificial ¿qué? el dique de un castor un castor es un dique o una colonia o una colonia o una colonia eso es natural o artificial hay gente que te diría que es natural ¿por qué? porque la hormiga genéticamente está preparada para pero en realidad porque artificial se considera aquello que es producto de la cultura humana pero en realidad lo hacemos porque nosotros somos humanos y nos gusta separar lo humano de lo demás pero en realidad son las mismas leyes son las mismas leyes de la naturaleza de la física y de la química que para todos hoy por hoy se clonan animales y no personas ¿vas a rendir? ¿sí? 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 ¿sí?